Dos grandes amigos, más admirados amigos, el doctor Gabriel Rovira Vázquez y el doctor M. Smoody, que son maestros e investigadores de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy bien, muchas gracias por invitarnos. No, hombre, al contrario, gracias por estar acá con nosotros, porque nos van a platicar de este sexto encuentro internacional de investigación histórico-literaria. ¿Qué se ha tenido que hacer para lograr en este momento ya de hacer la invitación de este encuentro? Bueno, ha sido un esfuerzo de mucho trabajo durante muchos años. Hemos sostenido un posgrado que se llama Investigación Histórico-Literaria, justamente, donde lo que intentamos es, pues, tender el vínculo entre la historia y la literatura, el vínculo en cuanto a la narración, en cuanto al discurso, en cuanto a la teoría. Y ahorita ya llevamos, pues, varias generaciones, llevamos seis generaciones, y este es el sexto encuentro que vamos a hacer, donde nuestros egresados tienen la oportunidad de presentar sus tesis, pero además tenemos invitados de otras universidades y profesores de la universidad y de otros medios, de los institutos que nos vienen a visitar. Esta vez vamos a tener mucha gala, porque nosotros siempre hemos admirado a varios de los autores que van a venir esta vez a dar esta conferencia magistral. Viene, por ejemplo, Christian Dubergier, que se ha hecho famoso con su libro este de la historia de la eternidad, con esa tesis alucinante sobre Hernán Cortés, y ahora va a presentar aquí su libro de memorias de Hernán, en una de las conferencias. Y luego viene también Felipe... Raúl Linares Borboa. Raúl Linares Borboa. Sí. Él también tiene conferencia magistral aquí, y también viene el doctor Jordi Canal de la Escuela de Alto de Estudios. Entonces vamos a tener, pues, conferencias de gala, la verdad va a estar muy bonito el encuentro. Es este fin de semana, del miércoles al viernes, en el poliforo de la universidad. ¿Cómo poder participar? Esa es una parte. ¿Cómo poder participar en este sexto encuentro? ¿Y qué se ha hecho con las ediciones anteriores, los trabajos que se han presentado? Sí, bueno, en primer lugar, como ya lo viene comentando Gabriel, es una oportunidad única, porque los estudiantes tienen el privilegio de dialogar con algunos colegas que ya tienen trayectoria en la profesión. Tienen la oportunidad de retroalimentar lo que están compartiendo de sus investigaciones. Normalmente, antes de que se ofrece el programa, pues hay una convocatoria, y a esa convocatoria participan diferentes profesores, pero también estudiantes de posgrado. Pero está la posibilidad de que puedan asistir la sociedad subcaliforniana en general para participar en estas discusiones a final de cada mesa, porque el evento se va a desarrollar en el poliforo universitario. Como ustedes saben, es el espacio donde se hacen las graduaciones, las entregas de títulos. Entonces, es un espacio muy amplio. Ahí caben prácticamente alrededor de 400 personas. Y acaban de arreglar el estacionamiento, además. Ah, qué bueno. Ya hay donde estacionamos. Está muy grande. ¿Ya no es de tierra? ¿Eh? Ya no es de tierra. Uy, qué bueno. Sí, sí. Qué bueno. Ahora, ¿tiene costo para entrar al encuentro? No, es totalmente gratuito. Y que se ha hecho con... Hay recopilación de trabajos presentados antes de los cinco anteriores. Sí, de los encuentros anteriores se han hecho, no exactamente memorias, pero se hace un libro con las conferencias de más, pues que nos gustaron más. Y van cuatro volúmenes, me parece, de los encuentros anteriores. Oye, pues qué interesante. Sobre todo porque representa un gran esfuerzo organizar un encuentro como estos, ¿no? Sí. O sea, se tiene que invertir, además se está invirtiendo en esta parte tan importante que es la educación con el compromiso que tiene la UAPS, ¿no? Sí, es importante recalcar dos cuestiones, ¿no? Cada congreso representa, como quien dice, el producto más visible de lo que la universidad realiza junto con el estudiantado, sobre todo de posgrado. Y la segunda es una forma en la que los estudiantes van, como quien dice, fogueándose en espacios de discusión, ¿no? Porque solamente tienen la oportunidad de hacerlo en clases. Pero esto es como un espacio abierto en el que pueden conversar con sus padres, con sus propios compañeros de posgrado de otras universidades, pero también con investigadores ya de trayectoria. ¿Y qué nivel, no? De ponentes que estarán participando en este encuentro. Es realmente, y se tiene que aprovechar, ¿no? Y que participan todos los alumnos, alumnas de la universidad con carreras afinas a la literatura en este caso, ¿no? Sí, la verdad para nosotros es un privilegio poder estar con esas personas, porque es gente que regularmente eso lo leíamos, ¿no? Y la citábamos en nuestros trabajos y eso. Y ahora podemos estar con ellas y convivir y tomarnos un cafecito, lo cual va a estar muy bien. Imagínense, qué nivel de café y qué ha entretenido de más, ¿no? Pues, doctor Rovira y doctor Mesmodi, pues inviten al público a que participe. Claro que sí. En donde pueden ver la programación ya detallada. Así que adelante. Bueno, pues sí, los esperamos. Verán los horarios. Nosotros estaremos del 23, 24 y 25 de octubre de esta semana. Empiezan las conferencias a las 9 de la mañana y terminan a la 1 de la tarde. Luego hay otra sesión en la tarde también. Y la entrada es libre, pueden ir a la hora que quieran. No necesitan nada. Y, pues, va a haber cosas muy interesantes. Principalmente son cosas aplicadas. Acabo de estar hablando de libros de literatura, de cosas que pueden ser interesantes para la gente. Entonces, sí, los esperamos allá y esperamos convivir con ustedes y que nos acompañen. Mesmodi. Pues, sobre todo, aprovechar este espacio para reiterarles la invitación, aunque es un espacio académico, también es un espacio que le pertenece a la sociedad sudcaliforniana porque es la oportunidad de entablar un diálogo directo, sin escalas, para, con los estudiantes, con los profesores. Y, ¿por qué no? Que también el gremio de artistas, escritores, promotores culturales, de turismo, pues, puedan acercarse a nosotros y sea una manera también de seguir celebrando el conocimiento, la ciencia y la curiosidad por todo lo que nos llama la atención. Y los resultados también de estos encuentros. Sexto Encuentro Internacional de Investigación Histórico-Literaria. Gracias al doctor Gabriel Rovira Vásquez y al doctor Mesmodi por haber estado con nosotros. ¿De qué parte eres? Bueno, ¿de dónde eres? Bueno, cada vez trato de cambiar un poco de geografía. Yo siempre digo que soy de Todos Santos, pero ahorita ya soy de San Pedro. ¿Dónde naciste? Yo nací en Tanja, Madagüecos. Pero ya tengo 15 años acá. Y hay muy buenos dátiles también. Oye, estos ya le hacen competencia. Ya hacen competencia. Sí, ¿verdad? Porque va a ser adelante. La verdad, qué maravilla. Allá de donde tú eres, no debes de rechazar si te ofrezco un dátil. Entonces te ofrezco un dátil que viene desde el ejido Alfredo Bebonfield, que va a tener su festival también el próximo fin de semana. Doctor Rovira también. Muchas gracias. Salud. Gracias también a la Secretaría de Turismo. Ya está el segundo. Están muy buenos. Ya sé. Que nos han traído. Ya los exhibiste, Gabi. Mira, dátil orgánico. Yo no me van a creer que ya los probé. Dátil orgánico, dátil enchilado. Y esto para el café, que es un pan de dátil directo. Desde allá, desde, pues, el ejido Alfredo Bebonfield. Recuerden, municipio de Mulegé. Van a tener su festival. Primer festival del dátil el próximo fin de semana. La Cepada, bueno, gobierno del estado, Cepada, Cepada y otras dependencias. Le han echado un montón para que le vea muy bien a la gente. Así que organícese y vaya para allá. ¿Y no hay un espacio para catador de dátiles? Ah, pues, ya tenemos uno para Medima Smoothie. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Pásela bien. Son 8 de la mañana con 55 minutos. Se quedan con Juli Denice. No hay seriedad. José Luis Ángelo Martínez en los controles técnicos.